¡Habla la planera arrepentida! Está con otro perfil. Esta era la Mariana Perfil Alto, escúchala. Yo tengo otra plataforma. O si no estaba viendo el video de una persona arrepidante, que no voy a decir el nombre, pero todos lo deben conocer, donde dice que para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos. Que se une, la plata sale del bolsillo de los trabajadores, todos estos bonos, las asignaciones, etcétera, etcétera. Que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bono este que se viene, no sé qué pito. Bueno, escúchame, esto fue, en la época me acuerdo, hasta era simpática la cuestión, pero te criticaban mucho porque decían que no ibas a laburar. Sí. Hoy me dijiste, yo no soy ninguna planera, hoy ya te veo como que te bajaste de aquel poni. Espléndida. ¿Qué pasó, Marialita? Nada, yo quería un cambio, más que nada judicial, justo estuve escuchando varios temas judiciales acá, y quería que el gobierno cambiara. Lo seguía Javier Milei en sus redes y sé, sé lo que voté. ¿Ah, votaste a Milei? Sí, sé el cambio que se viene. O sea, que dejaste de ser planera. ¿Fue una actuación? O sea... No, yo en realidad hice ese papel de la planera para hacer campaña en redes sociales, pero bueno, estalló y llegó a los medios la planera, entonces lo sostuve. Pero para quién... Sí, pero pará, pará, pará. ¿Quién te gastaba? ¿Un acting que cobraba? ¿Vos cobraba? No, no, no. ¿No cobraba, seguro? No, 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 no. ¿Ningún beneficio social? Ah, sí, beneficios sociales he cobrado y de hecho ahora estoy cobrando la UAH. Ah, bueno, pero entonces si yo me hago que es mentira, que le hablo... Yo soy planera, pero vos cobraba. Pero esto de que no quería trabajar y todo lo que la planera generaba bronca, eso era... O sea, vos exageraste a propósito. Pero para quién era el show este? Para que cambie el gobierno. Para abrirle los ojos a la gente que trabaja, porque la gente que trabaja está tan concentrada en el trabajo que no se despierta. Entonces, como yo dije en mis redes sociales, la mejor manera de despertar argentinos es por medio de la bronca. O sea, vos trabajaste para mi ley, entonces. Sí, hice campaña a mi estilo. Pero eso fue hace como tres años. No, esto fue hace un año nada más, lo de la planera. Ah, ¿esto fue hace un año? Sí. Pero vos habías hablado con mi ley. ¿Pasó un año de esto? No, no lo conozco, Javier. Pero esto lo hiciste porque vos quisiste. Sí, sí. O alguien te coachó. No, 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 porque yo quise. Por eso te digo, yo lo iba a hacer solo en redes sociales. Y después se... Y se estalló, se vira el sol. O sea, que en realidad era todo un acting que vos no eras ninguna planera, pero lo que quería hacer era abrirle los ojos al laburante. A ver, pero si uno no es ningún planero, hace el acting, pero no cobra y no agarra el beneficio. Se quedan con el Strucker, chicos. Ese es el tema. Es impresionante. ¿Me entendés? Acá está Carlito, acá está Carlito. Pero si yo cuando salí a los medios, me dieron de baja automáticamente. ¿Usted cobraba o no? Yo cobré el IFE en la pandemia. Sí, sí, sí. Y hoy en día estoy cobrando en la UH. Sí. Y nada más. Pero el plan ese que usted cobraba, ¿cuál era? Yo cobraba, que no le saltó a las chicas acá, era el del Ministerio de la Mujer. O sea, que usted estaba cobrando y decía que era planera y que no trabajaba. Sí. Eso es lo que hacía. Sí, sí. ¿Está bien lo que hizo? Para mí sí, porque funcionó. Funcionó para la campaña de Javier Milei. ¿Y usted cree que esto fue el funcionamiento para Javier Milei, para ganar votos de Javier Milei? Para ganar un poco más de gente. No es que todo el mundo votó por mí, pero sí movió mucha gente. ¿Y ahora cobra plan? No. No cobra plan. ¿Y qué piensas? ¿Trabaja? Sí, trabajo. ¿De qué trabaja? Trabajo de limpieza tres veces por semana. Igual ahora estamos parados por el tema de que estamos en lo de la asunción y todo eso. Sí, sí. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Va a seguir trabajando? ¿Va a pedir un plan? No, voy a seguir trabajando. ¿Está bien que le saquen los planes a las personas que lo necesitan? ¿Está bien lo que dice Javier Milei? A las personas que los necesitan, no, pero hay mucho vago. Yo no estoy de acuerdo mucho con los planes. Me parece bien a mí que Javier modifique el Estado. Porque él no dijo que no va a haber Estado, dijo que lo va a modificar. ¿Y hay mucho vago? Sí, demasiado. ¿Hay muchas personas que cobran plan y no hacen nada? Y si vos te fijás los cortes de Capital Federal y la marcha multitudinaria, me parece que están muy al pedo, ¿no? ¿Y cómo logras saber a alguien? Por ejemplo, nos están mirando, ahora nos están mirando. Entonces, una persona que no mira dice, el que corta tiene plan y no trabaja. ¿Cómo sabe la persona esa que efectivamente el que corta tiene plan y no trabaja? ¿Cómo se sigue eso? ¿Cómo se sabe? Y porque si tenés tiempo para hacer un corte masivo y acampar una semana en Capital, que lo hemos visto, ¿en qué momento trabajas? Porque... O sea, tu trabajo es cortar la calle. La idea original, lo que decían cuando estaban entregando los planes, ese plan es a cambio de trabajo. Por ejemplo, en una municipalidad, por ejemplo, en alguna intendencia, por ejemplo, en alguna provincia, recibían eso a cambio de algo. Tenían que dar una prestación. ¿Todos hacen lo mismo? ¿Todos se quedan con el plan y no trabajan? No todos, pero ponele que el 70% sí. ¿El 70%? El 70% sí. Puedo asegurar que sí. ¿Y qué se hace con la persona que realmente lo necesita y que ahora a raíz de mucho de lo que están hablando, las personas que dicen, no, hay que sacarle el plan, hay que sacarle el plan, le saca el plan y lo necesita? ¿Qué tienen que hacer esas personas? Y bueno, lo que dijo Javier Milei, empezar a rever todos los planes sociales. Empezar a sacar los punteros, a que pase la plata directamente a manos de los que los cobran. ¿Y usted cómo lo cobró el plan? ¿A través de un puntero? No, ese no era un plan, ese era un beneficio del Ministerio de la Mujer. ¿Y lo cobró a través de un puntero o hizo el trámite? No, no, eso lo maneja Desarrollo Social. ¿Y usted lo necesitaba, el plan? En ese momento sí, podría decirse, sí. Igual me correspondía porque era por víctima de violencia de género. Milei dijo que ese ministerio va a salir o esa dependencia va a salir. Estoy de acuerdo, yo quiero que lo cierre. ¿Eh? Yo quiero que lo cierre, sí. ¿Que lo cierre? Sí. Sin embargo, usted sufrió violencia de género y recibió un plan. Sí, pero no me ayudaron en nada, imagínate. Yo viví violencia de género 15 años y me dieron 30 mil pesos por 6 meses. O sea, eso no es justicia. Claro. No es justicia. Pero qué pasa con las personas... Es callarte con 30 mil pesos. No es justicia. Pero qué, usted dice, la dependencia de la mujer, el Ministerio de la Mujer hay que cerrarlo. Sí. No sirve. No sirve. El Ministerio de la Mujer hay que cerrarlo directamente, no sirve. Pero hay muchas personas que para muchos sí sirve. ¿Qué se hace con esa persona con la cual le sirve el Ministerio de la Mujer que usted dice que hay que cerrar? ¿Qué se hace con esa mujer? Y por eso hay que reformar la justicia. Yo, por ejemplo, ahora tengo un abogado que se llama Néstor Rodrigo Fleitas. Sí. Él es un abogado todoterreno, cinco estrellas. Sí. Y los abogados del Estado son ñoquis del Estado. Pueden agarrar 100 casos y no arreglar uno. ¿Por qué? Porque ellos cobran un sueldo mensual igual. Está bien, pero digo con la mujer. ¿Qué se hace con esa mujer que necesita la justicia? ¿Usted la cobró? Yo la cobré, pero o sea... ¿A vos te parece que a mí me den un golpe y yo termine? ¿Tiene en cama un mes en un hospital? No, por supuesto. Y vos me digas, Tomás, 30 mil pesos mensuales por seis meses. Eso fue lo que sucedió. Ay, yo me conformo y me voy a casa y listo. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. ¿Y no hay una causa por eso? ¿No hay una causa penal? Una causa que pasó a archivo como todo lo judicial, porque realmente la justicia de este país no sirve. Bien, estamos viendo las imágenes de lo que son algunos cortes. Usted fue planera, estamos viendo la otra imagen, la imagen de la derecha, ahora la del medio. Digo, es usted siendo planera, dice, yo soy planera, no trabajo, hay que ser planera. Usted era lo que decía. Entonces, hacía campaña para mi ley. Sí, pero ese fue un acting. No, no, está bien, digo. No era tan termo. No, 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 no me refiero y tampoco le faltaría el respeto con eso. Jamás le diría que es un termo, jamás se lo diría ni a usted ni a nadie. Pero más allá de eso, lo que estamos viendo tiene que ver con un acting o una situación en la cual usted decía, yo soy planera, no hay que trabajar, mirá lo que cobro, se hacía las mechas, todo ese tipo de cosas. Ahora, usted lo utilizaba como una estrategia para conseguir votos para mi ley. La imagen de la izquierda que estamos viendo ahí, son muchas personas que efectivamente están marchando, son piqueteros y que quizá alguno sea, recibe el plan y no lo necesite, pero muchos sí. ¿Qué hacemos con esa gente que está ahí, con esta persona? Y primero preguntarle por qué no salieron a hacer esas marchas en el gobierno de Alberto Fernández, por empezar. Sí, sí. ¿Por qué salen ahora que todavía Javier no asumió? Esa es de Alberto, solamente para corregir, para que no piensen que es de ahora. Esa es en el gobierno actual. Ah, pensé que era ahora la marcha. No, 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 no. Esa es una marcha que se realizó hace un mes y medio. Y habrán estado, seguro que estaban pidiendo un aumento, un IFE. Sí, sí. A Alberto le golpeás una olla ahí enfrente de la Casa Rosada y ya te está dando un IFE, ya te está dando un bono. Marco. Muy fácil. Sí, a mí no me cierran mucho los números, porque cuando usted surge, todavía mi ley no estaba en campaña, digamos. No, pero mi ley entra en la política en el 2020 y la planera sale en el 2022, porque yo venía estudiando el tema. Sí. Yo si quiero te digo que nunca voté al kirchnerismo. Sí. Pero sí, lo voté desde que tengo 18 años, siempre. Y siempre en las elecciones, a las finales, siempre hay algo que le encuentran la vuelta al candidato contrario. Entonces yo me daba cuenta que Javier iba a postularse, pero yo pensé que iba a estar contra Alberto o Cristina. No pensé que se iba a postular Sergio Massa. Eso fue una sorpresa para mí también. O sea, si hubiese sabido en el momento de hacer el acting que Sergio Massa era el candidato, ¿hubiese hecho lo mismo? Hubiera hecho lo mismo, sí. Sí, pero yo lo quería a Javier. Ahora, si Javier no hubiera quedado, hubiera quedado a Bullrich Massa, me hubiera querido morir, porque la verdad Bullrich no me convence, no me cae bien, de hecho. Bien, y ahora, más allá de todo esto, ¿conoce mucha gente que tiene planes usted? Sí. ¿Qué dicen esas personas que la conocen, que hablan con usted, que tienen planes y que a lo mejor con ese plano, con esa ayuda social, le dan de comer a sus hijos, por ejemplo? No, yo la verdad con ellos no hablo, porque ellos son de un partido ultra K, así que conmigo mucho trato no tienen. Conozco a dos que me hablan, pero son personas que trabajan por ese plan. ¿Usted sufrió violencia de género? ¿Conoce personas que sufrieron violencia de género? Sí. ¿Esas personas fueron al Ministerio de la Mujer? Sí. ¿Y qué le dijeron a esas personas? Nada, le dan un sueldo de 6 meses, de 30 mil pesos por única vez, y nada, no hay solución. No hay solución. Las mujeres de bajos recursos que no pueden acceder a un abogado particular, no tienen justicia. No hay justicia para las mujeres de bajos recursos. Y hombres, mujeres y hombres. O sea, la justicia para pobres, dice usted. La justicia por igual, tiene que ser igual para todos. Bien, usted cree que... ¿Por qué no hay un ministerio para el hombre? ¿Nunca te preguntaste eso? No, no, yo no me lo pregunté. ¿Por qué no hay una comisaría para el hombre? Me parece que él... Bueno, pero tiene que ver con una discusión más profunda y personal. Claro. Pero la violencia de género está enmarcada, cuando se llama violencia de género, en el marco de lo que es un hombre contra una mujer le pega a una mujer. ¿Sí? Esto es la violencia de género, por lo menos es lo que está entendido en los libros y en la realidad. Pero más allá de todo eso y lo que piense cada uno, esto es lo que está determinado por violencia de género. El hombre que le pega a la mujer, por eso está el Ministerio de la Mujer y la ayuda hacia la mujer. Hay un plan social. Ahora, usted hablaba recién con respecto a los vagos. Esto, lo que estamos viendo la izquierda, la imagen de la izquierda, es lo que estamos viendo precisamente, ¿sí? Una marcha piquetera. Ahora, hay personas que a lo mejor piensan o hacen o dicen lo que usted está diciendo. Esto, por ejemplo, dale. Lo ponemos. Ahí está. Ahora vamos a ver a una persona que efectivamente se dice soy vago, recibo un plan y no hago nada. Es lo que dice precisamente la planera. Esto es. Ponelo, vamos. Ahí está. La guerra de los planes. Esto es lo que vamos a ver ahora. En un rincón profundo del conurbano, una disputa ancestral vuelve a la luz. Hoy estalla la guerra de los vagos. La planera opina del rey de la vagancia. Este, este es el rey de la vagancia. Ponelo, vamos, dale. ¿Trabajás? No. ¿Estudiás? No. ¿Qué haces? Nada. Escúchame, sos como el vago del barrio. Sí. 21 años y no tenés expectativas de trabajar o decir... ¿Quién te mantiene? Nadie. ¿Pero de qué vivís? Vivo de pensión. ¿Del gobierno? Sí, del gobierno. ¿Y qué esperás para el futuro? ¿Que siga manteniéndose la pensión o no? No, no me molesta si la sacan o no. ¿Qué se si la sacan? El día de mañana que me toque laburar, voy a laburar. No tengo problema. No tenés problema. ¿Qué sabés hacer? ¿Y vivís solo? No, vivo con mi señora, mi dos hijas y mi hermano. ¿Y ellos también tienen pensiones? Mi señora cobra la asignación y mi hermano hace changuitas. ¿Y viven bien? Vivimos bien. Así que tampoco te preocupas si te la quitan, si te la quitan podés ir a trabajar. Sí. ¿Y ahora por qué no vas a trabajar igual o que no te la quiten? Porque no, porque todavía no lo necesito. Bueno, me parece bien, está bien. Cada uno tiene su opinión. Pero fíjate si podés estudiar algo. No, voy a terminar el secundario. Me gusta. Dale, tratá de terminar el secundario. Sí, se están haciendo terminar el secundario acá cerca de la roya, así que... ¿Qué te falta? ¿En qué año dejaste? El segundo. Bueno, dale, te faltan tres. Te va a ser rápido. Sí, pero bueno. Bien, ahí está, ahí está. Sí, lo vi, lo vi en redes. ¿Lo vio? Esto es lo que dice una persona. Sí. Esto. ¿Es la mayoría o es solamente una persona? Es el 70%. ¿Ese 70% es esto? Sí, se lo voy a recalcar toda la nota, es el 70%. No, 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 está bien. Usted conoce, habla, fue al Ministerio de la Mujer, habla con personas que tienen otro tipo de planes, no vinculado a lo que es el Ministerio de la Mujer, sino con esto. ¿Está bien tener un plan? ¿Qué se hace con esta persona? Y el chico dijo que no tiene problemas en trabajar, así que prácticamente si el Estado lo mantiene... Sí. Él dijo, si me lo cortan, trabajo. Si no se lo cortan, no va a trabajarlo, dijo él. Bien, ahora, tiene también una pareja, dijo, recibe la Asignación Universal por Hijo. Sí. ¿Está bien recibir la Asignación Universal por Hijo? Bueno, eso es ley, yo creo que sí, que está bien porque genera más control sobre los chicos que vayan a la escuela. Sí. Que las madres que no trabajan se ocupen más de esos chicos. Y con los chicos, que sea, él decía, por ejemplo, estoy estudiando, ¿no puede haber un plan si no trabaja y estudia? ¿Puede servir igual ese plan? Hay planes para los que no trabajan y estudian. Está el plan Progresar. Sí. Hay muchos planes. ¿Y está bien eso? La verdad a mí no me parece, o sea, yo en los tiempos que he estudiado no se pagaba nada. Nada, mi papá trabajaba para que nosotros estudiemos. Si teníamos que ir con una hoja y un lápiz, así íbamos. ¿Alguna vez le faltó el trabajo a usted? A mí sí me ha faltado el trabajo. ¿Y qué pasa en ese momento? En este momento, por ejemplo, me está faltando el trabajo. ¿Y recibe ayuda del Estado en este momento? No, no, en este momento. ¿Nada? No, nada. ¿Nada? La AUH, la AUH tengo. ¿Recibe la AUH? Sí, nada más. ¿Y hoy no tiene trabajo? No, hoy no. ¿Cuánto recibe de la AUH? 13.000 pesos por hijo. 13.000 pesos. ¿Está bien o tendría que ser más? Está bien, como viene del Estado me parece bien. Hay gente que preferiría, no sé, que se le pague 30.000 pesos. O sea, es una ayuda tampoco que te va a solucionar la vida del Estado. Ahora, si por ejemplo esa persona que no cree en un plan y recibe una ayuda del Estado, plan, me refiero vos, plan, un plan social o una ayuda del Estado, una asignación universal por hijo como lo que recibe usted. Sí. Si hay personas que creen que todos los que reciben un plan son vagos, ¿por qué cree usted que hay que sacárselo y por qué cree usted que hay que dárselo? Hay que regularizar los planes sociales. Como te digo, hay un 30% que no son vagos, pero el otro 70% sí. Ese es el problema. Por ejemplo, los punteros políticos se enriquecen a costa del que trabajan. Los que trabajan, los que vos ves en los comedores o barriendo la plaza a cambio del plan, trabaja uno por 30, porque los otros 30 son acomodados. Es el hijo de, el hermano de, la amante de, la mujer del puntero, ¿me entendés? Sí. Y hacen trabajar a pocas personas y los otros están en su casa. Ayer veíamos, por ejemplo, un comedor en la Villa 31, muchas personas, más de 400 personas comen en ese comedor. Si falta ese comedor, hay muchas personas que no comen. A lo mejor, de 10 personas, 2 reciben un plan y no lo necesitan. Pero hay 400 chicos, como decían ayer en el móvil, 400 chicos que comen de ese comedor. ¿Qué es preferible? Que haya dos personas, porque acá no hay opción, dos personas que reciban ese plan y no hagan nada, o directamente, a raíz de esto, sacar los planes y que los 400 chicos no comen. Hay que sacarlos a todos y mandarlos a trabajar, porque estamos en un país donde los anticonceptivos son gratis. Sí. Te podés cuidar con cualquier tipo de anticonceptivos. Sí. Y si traés hijos es porque querés. Sí. ¿Me entendés? Hasta el aborto se legalizó. Sí. Entonces, si yo tengo tres hijos hoy, no estoy recibiendo nada del Estado. Yo tengo que mantenerlos. Yo soy madre soltera y a mí nadie me dijo tener tres hijos. Entonces, yo me tengo que hacer cargo y tengo que trabajar. Y si no hay trabajo, yo, mirá, la semana pasada me fui a juntar cobre. Y no me da vergüenza decirlo. Junté cobre, pero yo mantengo a mis hijos. Porque yo los quise tener. Bien. Bien. No se vayan. ¿Se puede quedar un ratito más? Sí, sí. Bien. Esto no tiene que ver con lo que estamos hablando de los planes. Tiene que ver con el subsidio. Una de las promesas de Javier Milei es sacar los subsidios. Estamos en la calle. En vivo y en directo.